Muy feo momento, pero bueno, gracias a Dios no pasó mayores. Lo único que se daban son cosas materiales, pero bueno, ya está, o sea, lo malo pasó y el mal rato queda, obvio, pero bueno. O sea, me pusieron nada más que el arma en la cabeza, me pidieron que me tirara al piso, no había cliente, estaba yo sola. Y sí, ingresaron y bueno, me pedían la plata, me pedían el celular, me pedían, bueno, la plata. Después la otra persona que venía con él se llevó a mercadería también, pero bueno. ¿Fue rápido? Sí, 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 fue rápido. Me pedían la llave local porque se ve que querían cerrar la puerta, ¿viste? Pero me negué a eso y bueno. ¿Cuántas personas eran? Dos, dos personas. ¿Jóvenes? Sí, el que tenía el arma, sí, porque ese sí fue el que lo vi, el otro no, porque ya estaba como muy tapado, y fue el que, digamos, el que inspeccionaba todo. El que tenía el arma, sí, más de 20 años no tenía. ¿Viste en qué llegaron? Caminando, no, sí, sí. Igual los vecinos me habían dicho de que estaban, digamos, como ya lo habían visto por acá, o sea, se ve que ya estaban fijándose. Observando si podían entrar. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto te llevaron en efectivo? No, llevaron nada más que la plata de cambio, 900 pesos, 1000 pesos, fue mucho. Se entraron con el arma porque yo me doy cuenta que justo venían a robar cuando ya venían entrando, porque ya venían encapuchándose y sacándose el arma. El que tenía el arma tenía una campera color gris con capucha y bueno, y un cuellito de color azul, celeste, claro. ¿Es la primera vez que te asaltan aquí atendiendo el negocio? Sí, la primera vez. ¿En cuánto tiempo, cuánto hace que trabajas acá? Y un año va a ser en enero, no mucho, pero igual no, o sea, del tiempo que está el negocio nunca habían entrado a saltar, es la primera vez.